Guardia Nocturna Un fuerte choque que se registró la noche de este martes sobre la calzada Independencia en la calle Silvestre Revueltas, a unos metros de la Fuente Olímpica, dejó como saldo una camioneta volcada, percance en donde se vieron involucrados un par de vehículos. De acuerdo a testigos, el joven conductor de la camioneta Honda en color negro que terminó con las llantas hacia arriba, viajaba a exceso de velocidad y tras perder el control de su unidad se impactó contra una luminaria para después golpear a otro auto y luego volcar, derrapando por lo menos 50 metros. Tanto la conductora del auto que golpeó como una persona de seguridad que resguarda una de las estaciones del macrobús coincidieron que el conductor de la camioneta volcada viajaba a muy alta velocidad, lo que provocó este fuerte percance. Pese a que a las líneas de emergencia se reportó que uno de los tripulantes de la camioneta habría quedado prensado y aún con lo aparatoso del accidente, nadie salió lesionado, por lo que únicamente se dio parte de la policía vial para hacer el peritaje correspondiente y evaluar los cuantiosos daños a la infraestructura urbana. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.